Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa. Bienvenidos de nuevo a esta fantástica historia que se llama La Tierra Media Sombras de Mordor. Aquí estamos con Talion en su forma espiritual, que yo creo que no nos han dicho el nombre aún, de quién es este personaje, o yo no me he dado cuenta. No sé, pero aquí estamos para daros la bienvenida como todos los días. Gracias, hoy desearos, agradeceros por supuesto que estéis por aquí, que os hayáis pasado por mi humilde canal y agradeceros por supuesto que reservéis ese ratito vuestro tiempo tan importante para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues hoy os conto un poquito de dónde venimos. Estamos en el segundo episodio, como ya sabéis, de esta historia y prácticamente lo que hemos hecho en el primero ha sido hacernos un poco con los mandos que no lo hemos conseguido porque al final entre las combinaciones de botones y todo este rollo y tal y que ahora mismo tenemos el personaje pues por decirlo de alguna manera en pañales, pues la verdad que lo que hemos hecho es avanzar un poquito en la historia y hacernos con los mandos y ver por dónde vamos a seguir básicamente porque no las tenemos todas con nosotros. Así que ahí tenéis, o vamos a ver en el mapa, estamos aquí, vamos a ver en el mapa que lo que tenemos que hacer es irnos hacia la misión principal que son los iconos amarillos. Ya sabéis, un esclavista Uruk tiene un prisionero con información sobre los capitanes negros, elimina al esclavista, libera al cautivo y averigua lo que sabe. Así que nada, tenemos que irnos hacia allí, así que vamos a ir paso a paso, vamos a irnos hacia allí aunque para eso ya sabéis que tenemos que cruzar por aquí Eh, vale, pues nada, vamos a ir por aquí Vale, parece que estamos cerquita Vamos a tratar de ir lo más en sigilo posible porque ya os digo que Nurn cuenta con explosivos en su arsenal, así que si la aparición causa problemas, creo que nos enviarán con ellos que lo que tenemos lo que tenemos es mucho que aprender Vale, pues parece que estamos aquí al lado y iniciar misión Un esclavista Uruk tiene un prisionero con información sobre los capitanes negros, elimina al esclavista, libera al cautivo y averigua lo que sabe Aceptamos Vamos a ver Aquí se va a liar muy gorda me parece Ey, ey Vamos talión Esto no me gusta nada No lo ves El prisionero ha creado una distracción Eh, bueno Y Que es decir Porque usas tu vista para seguir al Uruk Yo veo mejor que cualquier mortal Pieles rosas Entonces Mata al capitán orco Si le cortas la cabeza a la serpiente, el cuerpo morirá Arqueros Debo dejar ciego al campamento Elimina a los arqueros Cero de cuatro Elimina a los arqueros Y aquí tenemos a uno Vamos a ver Como se escape otro nos quedamos sin postes Sube Espera He visto algo Espera, 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 espera Quizá afuera, fratas De vuelta al trabajo, pues Salta de aquí ¿Qué ha sido eso? Ha sido mi imaginación Entonces vuelve al trabajo y deja de hablar Uff Tenemos allí otro arquero Yo no sé si desde aquí llego Uff Uff Que si llego Madre mía Vale Vamos a ir Poco a poco por aquí Porque nos falta un arquero todavía Vale Aquí tenemos al otro arquero Aquí no me ve nadie Pero ningún hombre corre más deprisa que un Uruk Vale Listo Vale Desbloqueamos habilidad Vamos a ver Un punto de habilidad Rapidez élfica Rapidez élfica Calcula las caídas Pulsa X Al saltar obstáculos para obtener un aumento temporal de la velocidad Y sumar más uno a la racha de golpes Dispara los hogares y barriles para hacerlos explotar Eres inmune al daño de llamas y explosiones Esta está guay Esta está guay, ¿no? Aturde los enemigos Pulsa Y continúa con una ráfaga de golpes con la espada Ah, esta ya la tengo comprada Montar a Karagots Yo creo que esta igual la puedo comprar, ¿no? No sé Vamos a comprarla Venga Listo Vale Adjetivo, elimina a este hombre Y este es este de aquí No intentéis escapar otra vez Nosotros verá más que bien Eh, qué bueno Lo han matado Cuento el metal que extrae Eso te enseñará Al que cargue con menos Lo llevaré a los pozos de fuego yo mismo Vale, vale Qué torpe soy, coño Vale, vamos a ver Corre Epa A ver A ver Oye Te va Te va Arriba Joder, qué oscuro me dio, chaval Fuera, fuera, fuera de aquí Fuera ¿Cómo me recupero, tío? ¿Cómo me recupero? Una planta, una planta, una planta, una planta Aquí Venga, poco a poco, poco a poco, vamos Venga, subirse aquí Está ahí arriba ¿Dónde está? Nada de freder Orfende retrofeder Toma esto Terminamos de eso, nada Bien, bien, bien Bravo Pero informe de la batalla El esclavista murió Sí, señor Cuando los capitanes mueren, supuesto que está disponible en el ejército de Sauron Con el tiempo, nuevos capitanes pueden ocupar su lugar Vale Poder más 5 Recoge la runa Vale Los capitanes muertos dejan caer runas que confieren distintas bonificaciones a tus armas Pulsa para ver tus armas Puedes asignar runas a tus armas Seleccionas tus armas con L2 Pulsa X para ver la runa Vale, puedes poner las runas en cualquier espacio para runa disponible con X Puedes mejorar tus armas con espacios para runas adicionales gastando minions Pulsa X Vale, pues esto es runas de daga El poder pie de un capitán determina el nivel de la runa que deja caer Matar a un capitán aprovechando su vulnerabilidad garantiza el tipo de runa que deja caer Sigilo daga a distancia arco y combate espada Pulsa X para continuar Vale, entonces ya la tengo asignada Resumen de... La daga Voces caídas Recupera toda la concentración y la salud al matar a un capitán o a un caudillo Vale Ah, el informador, claro, tenemos que ver al informador Con que no moriste hace 10 años Te duro que no vienes a arrestarme por traición Capitán Somos todo lo que queda de aquella guarnición, Jirgon ¿A qué has venido, pues? Busco un esclavo que luchó con la mano negra de Sauron Más bien, huyó de él ¿Lo conoces? Claro Lo estás mirando ¿Y los siervos del señor oscuro? ¿Lo sabes? Quizá No es momento de guardar secretos Llevo aquí desde hace semanas Calma Ven al campamento de los proscritos Preguntaremos allí Estaré ahí ¿Ve? ¿Puah? Hombre Solo es un orco No Alguien que quiere ser visto Tengamos cuidado Misión cumplida 600 putacos de experiencia Objetivo adicional 50 minions Atrás Modo fotografía Está ahora disponible Vale Eso no me interesa para nada Entradas de apéndice disponibles Una parte interesada Disponible Ver ubicación Podemos ir a hacer Aquí estamos Podemos ir a hacer Un artefacto Vamos a ponernos Esto recompensa Incluso enjaulados Estos humanos Son sorprendentemente resistentes Tenemos que castigarnos Con mayor Y establecer un nuevo objetivo A ver Un ejército de Sauro Este está muy lejos Ver fuerza Miedo a las debilidades Miedo a los ghouls Miedo a las moscas Morgay Miedo a los graus La terra La visión de los graus Sintiendo que merece Mucho más respeto Objetivo localizado En la misión principal Razbag El cobarde Bueno De momento Vamos a ir a buscar Esto Está aquí Aparentemente Grilletes de hierro Aquí unos grilletes De prisionero De las piernas Para ser más exactos Datan de la segunda edad Cuando los llevaban Sobre todo Los prisioneros de Gondor Hombres y mujeres Cuya involuntaria Servidumbre Levantó las torres De los dientes A ambos lados De Morannon Posteriormente Se arrancarían Los grilletes Y comenzarían Una nueva vida Como miembros Del pueblo Reconocidos Como proscritos De Udum Pero algunos De ellos Los conservarían En recuerdo De sus penurias Pulsa R Para encontrar El punto Del recuerdo Ahí A ver Vamos a reproducir El recuerdo Bienvenidos a la puerta negra Cusanos Vais a levantar Torres de vigilancia Para nosotros El trabajo duro Será recompensado Señor ¿Quiere decir Que si trabajamos mucho Nos recortarán La sentencia? Sois todos Unos traidores Asesinos Y ladrones Cuando hablo De recompensa Me refiero A que nos arrojaremos A los cálagos Vaya Pues vaya Naturaleza Las moscas De Gormay Talión Irgon Aquí viene Un poco de información Irgon de Tarnost Irgon de Tarnost Era un mortaraz Montaraz Destinado a la puerta negra Servía la guardia Con fervor Pero se enamoró De Eirin De Eirin Una prisionera Desertó A un arriesgo De ser ejecutado Por abandonar su puesto Pero el amor triunfó Se casaron Y Irgon Vivió entre los prisioneros Gente que temía Y odiaba A los montaraces Cuando los Urux Invadieron Udum Las habilidades Y experiencia De Girgon Resultaron vitales Y los prisioneros Acataron su criterio Pese a todo Fue incapaz De evitar Que su amada esposa Fara capturada Por los Urux Y ansía Recuperarla Con toda su alma Vale Esperar Lórez Era nuestra mujer Girjahel Nuestro Espectros Urux Capitanes Urux Esclavistas Los prisioneros De Udum El martillo De Sauron La torre de Sauron Que un montón La mano negra Que un montón De información Garras de la mano negra Un montón De información Ver mejoras Aumenta En 130 Aumenta El máximo De puntería Bálfica En 2 Esta ya la tenemos Comprada Con lo cual Podemos comprar Esta Sombres No son soldados No están listos Para morir Todo lo que vive Debe morir Solo el hombre Afronta el misterio De lo que hay Más allá Delita, ¿eh? Te Lita De nada, hombre El esclavo escapa Pero que ¿De qué va esto? Mira, este no se entera De la misa a la media Es un poquito Panoli Hermano Espera ¿Qué habrá matado A este globo? Toma Tenemos aquí Un arquero ¿No? ¿No? Él solo sigue Ordenes De los caudillos Son ellos Los que tienen Todo el tro He oído Que lo almacenan En una cueva Allá Venga Tengo suerte De estar vivo Un día al espectro Del montaraz Reventarle la cabeza Al horn Venga Grafute Y como subo arriba Cuenta con explosivos En su arsenal Así que si la aparición Causa problemas Creo que nos enviarán Con ellos Por aquí Elfos y enanos Vale 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 Entonces tenemos que elegir Un Y esto Información Vamos a ir poco a poco A ver La información Revela las fuerzas De un capitán Y desbloquea Sus debilidades Estas debilidades Te permiten Derrotar a un capitán Con más facilidad Una vulnerabilidad Significa que puedes Matar a un capitán De un solo golpe Con una estrategia De combate específica Por ejemplo Un capitán vulnerable Al sigilo Puede morir Instantáneamente Por un ataque sigiloso Utiliza la información Elige un objetivo Para obtener más información Puedes averiguar La debilidad De un capitán Buscando información Este por ejemplo O este Ubicación desconocida Y este ¿Dónde está? Este está aquí Este está más lejos Vamos a ver Información de este A ver No hay información Desbloqueada Fuerzas Odio a la derrota Enfurezas Y su salud Es muy baja Arma salvaje Un arma Inflinge Heridas profundas Que sangran A lo largo del tiempo Ataque rápido Varios ataques Que pueden contraatacar Debilidades Vulnerabilidad Los remates Sigilosos Miedo a las quemaduras La terra a quemarse Miedo a las moscas Morgay La terra a ser atacado Por enjambres de boscas Identidad Lugna Que el vigía Y lo tenemos aquí Aparentemente cerca Vale Y ahora Vamos a marcar Vamos a hacer este Que te lo supo Joder A por él Todos a la vez Vamos Por aquí Rodeadlo bien Todos a la vez Todos a la vez Todos a la vez Todos a la vez Clavaremos tu cabeza En una vida No podrás matarnos No acabo de pillar Muy bien Lo he Uno diría Uno diría que la estrella del día Mantendría ese lugar Gol insignificante Fueba Incluso una brisa fuerte Podría matarte Quizás debo asoplar No Va a ser que no Estaba esperando Tormenta brillante Aumenta el 30% de daño De todas A ver ¿Cómo era esto? Armas y runas Este aumento Antes del 30% de daño De todas las armas Cuando montas Un monstruo Vale 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 Pues tenemos aquí La La misión Has atraído la atención De una misteriosa criatura Encuéntrala y descubre Que sabe de ti ¿Qué tipo de roedor Merodea por las sombras? Algo de gran poder Dejó su barca en él Lo percibo ¿Y percibes respuestas? Para ambos Encontrémoslo No debería ser arduo Vale O sea que no debe ser difícil Tenemos que encontrar aquí Sigue las huellas Esas huellas No son de hombre Pero tampoco de bestia Razón de más Para investigar that D ¿Dónde me escaparás? Estoy en deuda contigo Cuidado ¡Cógete, impalador! A ver Ver fuerzas y debilidades Ah, información Información Información, por ejemplo, venga No hay información descubierta Vulnerable a remates sigilosos Vulnerable a bestias montadas Miedo a los caracords Miedo a las quemaduras Vale Madre del amor hermoso Qué exagerado, chaval Objetivo opcional Libera a los esclavos Espérate Tengo que seguir aquí Parece que esa criatura sabe trepar Los esclavos de Yimu van huido al fin Si fuese mi campamento Habría acabado Sin el lento consagro ¿Dónde están las huellas, tío? Ah, parece que sabe trepar Entonces será porque ha subido por aquí Ahí está Tengo la sensación de que saben más de mí Que yo mismo ¿Cómo va a saber un roedor nada sobre un espectro? Está conectado a mí de algún modo Lo noto Este Uruk está muerto Cortarle los brazos Inmovilista Oigan Lo he visto Sufre Ese montaraz es más cobarde que las ratas Hasta arriba El oro druin tiembla y ruge más cada día Es casi como si notase algo Y se estuviera desperezando de su letar Desbloqueamos habilidad Vamos a ver Se desbloquea jugando las misiones P suficiente O sea que vamos a hacer esta de montar a los carports Vale Y ahora seguimos las huellas Al fin soy libre Somos libres El camino de tu criatura está lleno de peligros Uy Algo se ha movido Fácil Entra En el escapatoria A ver El camino de tu es de mí El camino de tu ritmo El Garán es una flor de color rojo sangre que quizá lleve siglos viviendo en la Tierra Media, posiblemente desde su primera edad. Los textos antiguos la consideran de mal agurio y dicen que florecen los lugares donde yacen los restos de humanos. De acuerdo con la leyenda, se alimentan de las contrariedades la muerte y el sufrimiento de los demás. Los Uruks detestan esta planta debido a su extraordinaria belleza. Su afán sin medida por exterminarla ha provocado que ignoren su utilidad contra el veneno y las toxinas. Vale, pues parece que tenemos información de todo, macho. Esto es increíble. Bueno, vamos a ver si localizamos aquí a mi amigo... Las huellas de ese ser llevan hasta la cueva de ese cargo. ¡Ahí! ¡Está corriendo! ¡Corre! Aquí hay algo que recoger. ¿Qué es esto? ¿Un broche? ¿Un colgante? ¡No! ¿Hostia, esto? ¿Qué... ¿Qué clase de brujería es? Una reliquia familiar. ¿Ah? ¿Recuerdas? Imágenes aisladas y... Aunque preferiría que no. Oh, vaya brazo que tiene talión, macho. Quizá el dolor... Sea lo que nos une. ¡Criatura malvada! ¿Qué quieres? ¡Hostia, herida! ¿Qué resto que es? Investiga la cueva. ¡Vamos, luminoso! Vale. Uff, ¿qué pasa? Urux cazadores. Habrán seguido a los Karagors hasta aquí. Hay que acabar rápidamente con los cazadores. Pukka X mientras corres para esquivar lanzas. ¡Detente! Abandonando el área de la misión. ¡Espera, espera! ¡Vas a morir! ¡A por él! ¡Estáte quieto! Tío, ¿dónde están? El... 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 ¡Oh! Salte, salte, salte. Fuera de aquí. ¡No te muevas! ¡Fuera el costado! ¡No! ¡Ah! ¡Hostia, me matan, tío! Me matan, me matan, me matan ¿Por qué no lo puedo rematar? Tío, en el suelo Uff, no me ha matado de milagro, eh Lo recordará, mi tesoro, nos ocuparemos Sí, sí, sí Debe ser nuestro, debemos recuperarlo Calma, calma, mi tesoro ¿Creías que te sorprenderías? No, no nos hagas daño Pregúntale por la joya que sabe Ay, amo luminoso Sí, lo conocemos El amo luminoso vino a nosotros En sueños ¿Tú me ves? Sucia criatura El tesoro Nos lo mostró Nos mostró los tesoros del amo luminoso No más vertijos Lo juramos 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 El amo luminoso Lo guiaremos Hasta sus tesoros Calma, calma 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 Vale, parece que... No confío en él Lo necesitamos ¿No quieres saber quién soy? Parece que nos va a guiar Una parte interesada con éxito Misión cumplida 600 Objetivo adicional 50 minions Atrás Ver entrada Gollum Gollum es una criatura patética que lo ha olvidado todo salvo su nombre original Se llamaba Sméagol Un hobbit corrupto Hasta la médula por el poder del anillo único Sméagol Obtuvo el anillo Al que llama afectuosamente Mi tesoro Mediante traición Y se lo llevó consigo A un nuevo hogar Al pie de las montañas nubladas Sméagol vivió durante siglos Bajo la influencia del anillo Con la mente destrozada Y el cuerpo reducido A una pálida figura esquelética Los orcos de los que se alimentaba Empezaron a llamarlo Gollum Por su terrible tos Y le gustó Sméagol había dejado de existir Tras cuatro siglos El anillo se hastió Y buscó en el hobbit Bilbo Bolson Un nuevo portador Pero Gollum No se había olvidado de su tesoro Y se ha puesto en marcha Hacia Mordor Para encontrarlo Atraído por el poder Del hacedor del anillo Vale Pues ahí tenemos a Gollum Perfecto Pues Necesitamos Restaurar salud Remendot 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 Cuidado con la trampa Reza el dicho de las viejas Pero las viejas Al menos en lo referente A la remenzón Remenzón Están muy engañadas La raíz enredada Conocida como remenzot Quizá deba sumar la reputación A la dañina que resulta Para el resto de cultivos O a su capacidad De mantenerse firme Frente a los intentos Más denodados Por arrancarla del suelo El truco consiste En cortar las raíces En la superficie Y extraer las La savia Que puede usarse Para curar heridas Y aliviar quemaduras La remenzón Es sin duda Una planta difícil Sí, pero de valor Inestimable Vale Fantástico Pues ya tenemos Una Lo que necesitamos Es un poco de diversión Con un par de humanos Gordinflones Y un cara Por hambriento Perfecto Uy Joder ¿Habéis oído ese ruido? Toma Es que esto es Es tremendo Es tremendo Es tremendo Se va a morir Se va a morir este un poco ¿Ve? Uff Ey Restaurar salud Ah bueno No hace falta No hace falta Vale pues oye Que ya que nos hemos cargado a estos tres Lo que vamos a hacer es Despedirnos de vosotros hasta mañana Porque por hoy lo vamos a dejar aquí Tenemos Pues fijaros donde estamos Tenemos esta misión aquí Proveedor de misión Y tenemos un montón de cositas que hacer por esta zona de aquí de abajo ¿Vale? Parece que esta zona la tenemos un poco más limpia Aunque aquí nos ha quedado colgado esto Pero ya esto va a tener que ser en el próximo episodio como os decía Así que Oye Ha sido un placer como siempre teneros por aquí Y os quiero agradecer que os paséis También ha sido un placer Que reservéis un ratito vuestro tiempo para poder ver este vídeo conmigo Y también os lo queremos agradecer Y por supuesto Ya sabéis que mañana el recordatorio de todos los días Es que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal Y otra cosita que siempre decimos antes de irnos Es que os cuidéis muchísimo Que la vida está muy chunga Besitos para ellas Abrazos para ellos Chau a todos Chau a todos Chau